Doctor, ¿quiénes pueden practicar este ejercicio? ¿Es un ejercicio preventivo o podemos hacerlo aunque tengamos ya dolores de espaldas? Es un ejercicio preventivo y también se puede utilizar como tratamiento en pacientes con hernias discales lumbares o otros trastornos como espinal canal estenose, es decir, la estenose del canal. Todos los pacientes que tengan problemas en la columna vertebral pueden usar ese tipo de ejercicio. El yoga está muy de moda y ahora se escuchan algunas advertencias de que hay que ir con cuidado con las lesiones, con esguices o dolores. ¿Es el yoga peligroso o puede llegar a ser peligroso? Normalmente el yoga debe ser siempre dirigido por un profesor bien preparado y normalmente los que practican yoga obtienen la preparación, es decir, el título de yoga, saben qué ejercicio puede hacer una persona, con cuál limitación no se puede hacer determinadas asanas, es decir, que cada asana tiene también sus indicaciones y contraindicaciones. En Occidente parece que el aspecto meditativo del yoga se deja un poco de lado. ¿Significa eso que solo aprovechamos a medias los efectos del yoga? Bueno, si en ese caso se usa así, solamente con fines corporales, si estamos usando a medias. Es muy importante la parte psicológica y siempre se deben empezar los ejercicios del yoga con la meditación, ejercicios respiratorios y después las asanas. Y al terminar lo mismo, al revés. Muchas gracias, doctor.